Diputado secretario. Muy buenas tardes, diputadas, diputados, doctora Silvia Damián López, directora general del Instituto Quintana Rooense de la Mujer. Sean todas y todos bienvenidos a este recinto legislativo, con motivo de esta comparecencia del Instituto Quintana Rooense de la Mujer a través de su titular, quien ampliará el contexto e información de la glosa presentada por el Ejecutivo del Estado a este poder legislativo, relacionada con la implementación de acciones en materia de igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres para garantizar los beneficios de las políticas públicas, programas, acciones y servicios del Instituto que dirige en beneficio de las mujeres quintanarroenses. Son tiempos propicios para conocer y dimensionar las acciones implementadas por las instituciones, en especial las garantes de los derechos de las mujeres, que impactan la erradicación de las violencias, discriminaciones y condiciones de igualdad legal y sustantiva que merecen las mujeres mexicanas y muy en especial nuestras quintanarroenses. Agradezco su presencia, doctora. Nos toca trabajar y comparecer, ser parte de este momento y de este evento en unas circunstancias inéditas para nuestro Estado, en un momento, en un contexto difícil en el que la sociedad está de luto, en el que nos sentimos preocupados, pero también ocupados en cambiar las circunstancias, que por supuesto son el cúmulo de muchos antecedentes y de una deuda histórica, hay que decirlo así, no es de este gobierno, es una deuda histórica, con las mujeres a lo largo de la humanidad y que bueno, en un Estado como el nuestro, pues hoy ha llegado a su máxima expresión. Los hechos violentos que se suscitaron en días recientes definitivamente han puesto el tema en la agenda personal y particular de todas y todos los quintanarroenses. Estamos y nos sentimos preocupadas y preocupados por lo que está pasando. Y hoy más que nunca me gustaría que la sociedad quintanarroense se enterara del trabajo que se realiza en instancias que previenen la violencia desde sus causas. Las consecuencias de la violencia son sumamente graves. Las instituciones garantes de atender y sancionar hoy, si bien aún con los avances definitivamente las sentimos rebasadas, ese es el sentimiento de la sociedad, es importantísimo trabajar desde sus inicios, desde el fondo, y creo que el Instituto Quintanarroense de la Mujer tiene una gran tarea en ese sentido. Por ello, una vez más, le expreso mi compromiso sincero, el de mis compañeras y compañeros de ser aliadas y aliados, en la gran labor de prevenir la violencia de género. Quiero resaltar también que me ha tocado trabajar con usted en diferentes mesas, en diferentes espacios en los que se atiende la violencia hacia la mujer, y celebro y reconozco su imparcialidad, reconozco su objetividad para abordar los temas y para ser la primera en señalar lo que les falta por hacer a las autoridades, por ser la primera en poner ese ejemplo de ir, de reconocer, de asumir responsabilidades y de ir hacia adelante. Le deseo que este año que inicia, en sentido después del informe, sea todavía de muchos más resultados y de muchos más proyectos que se concreten. Sé también, y lo he manifestado en esta tribuna, que no vienen tiempos difíciles en los presupuestos del Estado, que a nivel federal se han hecho importantes recortes para las mujeres y que sin duda eso también afectará a las mujeres de Quintana Roo. Pero sé también que con el talento, la voluntad y el compromiso de quienes aquí estamos presentes podremos hacer con lo que se tenga resultados mucho más sustantivos. Creo que es el momento idóneo para trabajar en equipo por Quintana Roo en beneficio de todas las mujeres. Creo que ha quedado más que claro que la discordia, las agendas personales y los intereses de fondo que manipulan causas justas no llevan más que la división de la sociedad. Hoy hago un llamado a todas y todos, a mis compañeras y compañeros en general, a todas las instancias que atienden, previenen y sancionan la violencia, que trabajemos con verdadera perspectiva de género. Sin duda es un tema nuevo, o que para muchos y muchas aún es nuevo. Sin duda hay mucho que aprender. Hagámoslo. Continuemos con la capacitación. En nuestro metro cuadrado, cambiemos las cosas. Trabajemos, legislemos. A quienes gobiernan les pedimos que gobiernen con perspectiva de género, pero sobre todo con mucha congruencia y con mucho compromiso por las mujeres. Sea usted bienvenida, doctora. Será un honor escuchar los avances y resultados y por supuesto aclarar las dudas de las y los presentes y por supuesto de las y los ciudadanos y poder reiterar juntas y juntos al término nuestro compromiso de trabajar en mejores oportunidades para las mujeres. Es cuanto. Muy buenas tardes. Muchas gracias, diputada. Gracias.